Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados en emergencia sanitaria por un nuevo brote de coronavirus, subvariante Kraken. Los jubilados y pensionados no solo están sufriendo los efectos de la crisis económica e inflacionaria, sino que ahora hay una preocupación muy importante por la nueva variante del COVID denominada Kraken. Kraken es una subvariante que podría generar una explosión de casos en Argentina en este 2023 en el corto plazo, y si se repite el confinamiento, también se podrían ver alteradas las formas de cobro de los jubilados y pensionados. Los adultos mayores, personas con comorbilidades o enfermedades crónicas, son personas de riesgo. En Estados Unidos, la nueva variante Kraken hizo aumentar notablemente las hospitalizaciones. Muchas personas tuvieron que ser atendidas de urgencia por la nueva variante. Hay mucha preocupación en el mundo por los nuevos rebrotes. Los síntomas de la nueva subvariante Kraken son tos, dolor de garganta, fatiga y malestar general, diarrea, congestión y secreción nasal, dolor de cabeza, fiebre, pérdida del olfato o el gusto. La nueva variante es entre 6 y 9 veces más contagiosa que las variantes anteriores. Por otro lado, los expertos aseguran que todas las vacunas fueron capaces de lidiar con las variantes del coronavirus hasta el momento, pero a pesar de las vacunas, la nueva variante Kraken volvió a encender las alarmas. Los especialistas afirman que es la cepa más contagiosa de todas hasta el momento. En el momento, se prevé una suba de casos en Argentina. Rodrigo Quiroga, investigador del CONICET, compartió un detalle muy importante sobre la nueva variante, diciendo que tiene alta capacidad de infectar a las personas vacunadas y también de invadir muy fácilmente las células.